Hola caracolas, bienvenidos una vez más a este canal, algo más que rizos. Este video es un video cortico, rapidísimo, yo ya acabo de llegar al trabajo y tenía que ponerme a grabar primero porque quiero desearles un feliz año 2017. No nos hemos visto desde el año pasado. Bueno, mi tiempo fue de muchos ajetreos, yo tuve visitas, también que la comida es familiar, que se hace aquí en la casa. O sea que fue un tiempo que lamentablemente no pude compartir con ustedes, ustedes que están en YouTube. Pero si me siguen en las redes sociales, sigan Instagram y Facebook, ustedes estuvieron siempre conmigo. Así que, este videito es para, así como inició el 2017, vamos a iniciar un reto. ¿Ustedes recuerdan el reto anterior? Bueno, si no saben porque usted es nuevo por aquí, acá arriba, le va a salir el link a este playlist donde están todas las recetas, como me las apliqué y todo. Y si no saben dónde está, cómo se usa eso, que sale ahí y después se desaparece, hay un video acerca de cómo utilizar las herramientas en YouTube. ¿De qué trata el reto? En esta ocasión vamos a seguir con los polvos, los polvos ayurvédicos, ahora ayurvédicos. Yo no sé cómo se pronuncia y cómo se creen. Bueno, los polvos, todo polvo que viene de la India, polvo que se yo, que, kilang, ambler, chikakai. Pero en esta ocasión yo le voy a dar uso al hibiscus. Me lo voy a tomar porque eso es un té que se dice que es delicioso. Y me lo voy a poner en la cabeza porque quiero darle de comer a este pelo. Si usted está llegando a este canal por motivo de que quiere ver qué producto le prueba y aquello, creo que está en el canal equivocado porque este canal tiene dos años. Y dos años tengo yo tratando de pasear el carrito. El carrito, yo tenía los productos, ¿no? Yo le llamo el carrito de productos. Porque de eso no se trata mi vida de estar comprando productos. Para mí lo importante, lo que me gusta es yo inventar, mezclar. Sí, yo gasto dinero en un buen tratamiento y en un buen living. Pero después lo otro, la cocina está ahí, los productos naturales. Y ahora me he enamorado de lo que son los hibiscus, de lo que son los polvos alubéricos y de la henna. O sea, todo lo que tenga que ver con polvo. Polvo de lo que se pueda usar. No todo, no todo. Bueno, yo he publicado en Instagram una foto donde le doy la apertura al año y al reto. E hice una listica de las cosas que hay que comprar. Entonces, igual les voy a dejar acá en la caja de información todos, todos, todo eso que yo escribí allá en Instagram lo voy a escribir aquí. Para ustedes que no me siguen por allá se den cuenta de qué cosas deben de tener en su casa para unirse a mi reto. El reto, como el anterior, dura tres meses. ¿Por qué dura tres meses? Porque es el periodo en que uno puede ver algún cambio que haya hecho el pelo. Esto no lo hago nada más para que el pelo me crezca. Yo vivo cortando. Yo no, bueno, no vivo cortando, pero es que quiero sacar el tinte también. Pero lo que a mí me importa es tener un pelo saludable, que se vea bonito, que digan, wow, qué lindo tu pelo. No, que digan, ay, qué largo, pero se ven las puntas son empajosas. Me está pasando ahora. Bueno, en conclusión, el reto lo arrancamos. En febrero voy a hacer todo lo posible de presentarles las recetas y presentarles también cómo me lo aplico. Es lo mismo que el anterior. Receta y cómo me lo aplico. Y, como en el anterior reto, me tengo que cortar las puntas. O usted igual conmigo. Se tiene que cortar las puntas porque así no va a tener ese problema, digamos, a tener tres meses. Sin cortarnos las puntas y cuando el pelo se enreda y todo esto y que botamos también muchas hebras. Puede ser que sea también porque las puntas son las que, ¿no? Se me enredan, a mí, se me enredan. Por ser las más resecas. Se están chupando también todos los nutrientes que yo estoy poniendo al pelo. Bueno, hay que cortarse el pelo. Hay que comprar todo lo que le voy a dejar listado. Pero, no se esperen, vamos a ir haciéndolo juntos. Yo le voy a ponerla este mes de enero. Le voy a poner todas las setas y cómo me lo aplico. Y cuando arranque el reto, va a ser el día que yo le voy a poner el video. Le voy a mostrar que me corté las puntas. Y ahí arrancamos oficialmente el reto. Espero en Dios poder tenerlos listos para febrero. Bueno, pues, eso era este corto video. Anímense, hagan este reto conmigo. Son tres meses, son tres meses utilizando cosas naturales. Y se supone que usted lleve el pelo natural. Ya usted sabe cuáles son las cosas que este pelo usa. Que aceite, que manteca, que esto y aquello. Usted lo tiene que tener en su casa. Así que, nos vemos en el próximo video. Nos vemos con la próxima receta. Yo estoy, que me tengo que poner la pila, señores. El tiempo mío es totalmente... Este 2017, yo voy a tener mucho menos tiempo para YouTube que el anterior. Que como se desarrollaron los últimos meses. Pero, no quiere decir que no sea imposible que yo saque tiempo para ustedes. Así que, ya saben. Un beso a todas y a todos. Y gracias por estar ahí. Así que, ¡chao!